Hoy. Ernesto se robó a mi hija. No digas estupideces. Como padre puede ver a su hija cuando quiera sin necesidad de robársela. ¿No se la querés llevar a Europa? Yo te lo dije, abuela, te lo dije. Antes de ir al hospital fui a visitar a Elena. Y me preguntó sobre ti. Ángel Rebelde. De lunes a viernes, 5 de la tarde. Por TC, mi canal.